Hay que defender la casa, ¿vale? Es el siguiente bunker después de haber tomado la playa, que se dice en el núcleo de Sembando. Entonces se habrá cuatro jugando. Bandera azul ha de coronar, bandera roja ha de coronar. Ellos están en medio. Para resucitar, botiquín. Sacarán las medicinas. ¿Quién tiene botiquín? Los defensores. Los atacantes contarán con cuatro vidas, ¿vale? Cuatro. El punto de la vida es aquel seto de allí, ¿vale? Cuando me refiero al seto es aquel grandote. Donde está el cúlpito. Donde está el cúlpito detrás de los árboles, ¿de acuerdo? Los que atacan de este lado. En el otro lado de allí, lo que haremos es salir detrás del camino. La parte más alejada. No casi tocando la casa. ¿De acuerdo? Hay que atacar por los dos lados. Los defensores contarán con dos dentro. Nosotros van dando vueltas. Una cosa, por dentro de la casa no vale porque... No, no, no. Exactamente. Los límites son el camino, el coche y luego por ahí abajo esa disección. ¿Dentro de esta casa no se puede? Dentro de esta casa la resucitan allí. O sea, el límite sería por esta pared de aquí. Correcto. Ya está. Nada más. Tiempo 15 minutos, ¿eh? Tendría que dar tiempo y sobrar aún para la charla. Entonces, ¿cómo has dicho el tema de las banderas? Bandera azul, bandera roja. Es un ataque cruzado, ¿de acuerdo? Estos son los últimos supervivientes. Últimos supervivientes. Últimos supervivientes, ¿no? Pita muy chungo. ¿Vale? Los atacantes sólo cuentan con cuatro vidas. ¿Vale? Con que llega una bandera gana, ¿no? Exactamente. A una cosa, la bandera... Se quiere para los defensores, ¿no? Los defensores, sí. Pero, ¿cómo va? Herido leve, el azul. Herido grave, el rojo. ¿Y cuando se acabe los de estos? ¿Vale? Cuando se acabe la medicina ya está. Una cosa, el defensor puede robar la bandera. Ojito. ¿Vale? Y el defensor lo tiene que coger un vivo y el vaso, o que vaya alguien con el botiquín. Todos se consideran médicos. ¿Vale? La bandera siempre ha de estar en posesión de quien la haya cogido, ¿eh? No ha de estar cogida ahí escondida. No, no, claro. Si me matan, se deja allí. Pero, o sea, mucho ojito con hacer melees raras y esto, porque el defensor se puede hacer, ¿sabes? Entonces desbata un ataque y los de este lado ya no cuentan. ¿Vale? Pero aunque llegue una, ya está, ¿no? Sí, sí, claro. Pero tú te puedes ser atento, esperar a que lleguen, le quita la bandera, entonces este bandera no te ataca. Estás desconcentrado en el otro. Ya no pintan nada. ¿Eh? Se puede dejar la bandera al principio. Están ahí. Están por culo. Ya no me entiendes. Simplemente disparan, pero ya no son objetivos. ¿Vale? Venga, a ver. ¿Quién viene conmigo? ¿Qué pasa es atacar? Sí. Nosotros atacamos de aquí. Luego nosotros del otro lado. Otro atacante para acá. Somos tres. Hay tres y tres. Ya está. Otro atacante. Somos dos. ¿Dos? Ah, pero... ¿Qué hemos dividido? Sí. Dos grupos de atacantes. En la casa van cuatro, ¿eh? En la casa van cuatro, ¿eh? Son dos ataques cruzados. Son dos ataques cruzados. ¿Cuatro? Nos va a tocar trabajar hoy, ¿eh? ¿Eres definen cinco? Cuatro. Tienen que defender cuatro. Porque somos cuatro contra seis. No, viene José. Son cinco contra seis. No, no. Tienen que ser cuatro en la casa. Dos binomios. Al todo, puedo atacar. Venga, pues yo voy a ir colocando. Porque estáis aquí defendiendo ya colocados. ¿Y canal? Elige. ¿Este es el grupo? Venga, va. No. Pues venga, el dos. Tengo que aguantar. Canal dos. ¿Atacan ellos? ¿Atacas desde arriba o atacas desde abajo? Bueno, ¿qué falta? Uno, ¿no? ¿Falta uno? Me falla. ¿Dónde voy yo? Atacas con ellos. A ver, puedo ir uno más. Uno dentro y tienen ahora. Dos. Pueden estar dos dentro, ¿no? Dos dentro. No, tú atacas con ellos. ¿No? Ahora viene otro. No, no, ya está. Vente con nosotros. Ahora viene José. Bueno, pues cuando venga ya está. Ya está, estamos completos, ¿eh? Sí, ves con ellos, ves con ellos. Ves con ellos y cuando venga José que se ponga al ataque. Vale, joder, tío. ¿Pero cuántos son en la casa? Cuatro y cinco. No, en la casa cuatro. Da igual, da igual. No, tío. Cuatro es muchas veces. No se hacen muchos. Son cuatro. Por eso. Nosotros seríamos ocho. Nosotros seríamos ocho. Seríamos ocho, tío. Es mucho, ¿eh? Bueno, oye, Canal 2. Por lo que dais vosotros al otro, ¿vale? Siempre se hace... ¿Nosotros a dónde salimos? ¿Donde queramos o de atrás? Canal 2. Canal 2. Canal ninguno porque no tenemos radio. Canal 2, ¿no? Canal 2. No, 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 no. Hombre, a ver. Empezate un poquito pa'lante, ¿eh? ¿Me entiendes? Eso sería lo que... Pero no desde la casa. No, no, no. Se sale... Ahí puedes ir por donde te dé la gana, pero se sale de allí. ¿Dónde? De la casa. De la casa un poco más avanzado, ¿sabes? Lo vamos tirando pa' allí. El otro no... Oye, ¿nos avisáis por la radio? Aquí no tenemos. A nosotros no nos queda más que tiráis un poco para allá. Eso es lo que queráis. Que no os capturen la bandera. No tienen radio, ¿eh? Cuando estéis ahí, grita. Eh, grita, ¿eh? Los de la casa. Venga pa' dentro. Así empezamos, tío. De siempre... Buenos días. Buenos días. ¿En la cabeza? Me ha salido un tubérculo. Una patata. ¿Alienito eso o qué? El soldado universal. Hay otro tío por ahí que te está siguiendo la constante. Valiente idea hemos tenido de enviar un equipo sin radio. Teniendo tres radios aquí. ¿Cuántos somos aquí? Cuatro. Cuatro. El otro grupo son tres. Dos ataques. Nosotros somos la fuerza, el color que sea. La bandera. Y los otros están por ahí. Hay que tomar esa casa. Simplemente colocar la bandera. Tenemos tres vidas. Hay que resucitar aquí detrás. ¿De acuerdo? Tenemos aliados en el otro lado que también resucitan. Aquí tienen cinco hombres. Tienen botiquín. Cuando saca el botiquín, flip, flip, flip. Sencillo, ¿no? Ya está. Hace su... Hola, amiguitos. ¿Qué tal? Vamos a hacer unas partidas. Llevo la bandera. El objetivo es sencillo. Simplemente consiste en colocar la bandera en la casa. Fácil, ¿no? Tenemos aquí un par de aliados. ¡Estáis listos! Bueno, las comunicaciones van por radio, pero aún empleamos métodos semidiegos. ¡No! 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 Me ha dado en la pierna. Si ves a alguien por ahí. Voy por tu izquierda, ¿eh? Voy por tu izquierda, ¿eh? Stop! ¡No! No! Stop! ¡Si vas a usar! ¡No! ¡Si vas a tirar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No cabrón Mira que no avanzar ni un metro que los tres me aquí muertos Mira que no se viva Mira que no se viva Yaja que no se viva Fui a la cabeza Fui a la cabeza Fui a la cabeza Fui a la cabeza Yaja que no se viva Vaman Por aquí No 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 te dispara amigo eh Cuarto Cuarto Joder No te vas a poder No te vas a poder No te vas a poder Joder Puto disparo No lo tenía No lo tenía No lo tenía No lo tenía Vamos a ver ¿Qué haces ahí? ¡Muerto! A ver cura para mí Venga José, cura a la gente ¿Estás muerto o vivo? Sí, ya estoy muerto Vale ¿Cómo va el P90? ¿Ya disparas? Sí ¿Cómo es que no se curan? ¡No se han compuesto! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡V carpetame! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Espera, espera, espera! ¡Alto! 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 ¡Cuergan! ¡Alto! ¡Está loco! Te hemos dejado ir para ver lo que pasaba. ¡Qué cabrones, tío! ¡No me extraña que sea el comandante moribundo! ¡Déjalo, tío! ¡Es un fanático que lo maten! ¡Venga, ¡estáis listos! ¡Comandante moribundo! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se sabe, no me engañará él! ¡Ahora el último! ¡Ven, corré! ¡Venga, adelante! ¡Aguante! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Vamos! 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 Es que no avanza Hostia Tela, tío Bueno, tío No, no, ya estoy, ya estoy bien Hostia, otra vez muerto No, pues ya está muerto, ponte de pie ya Ponte de pie, que no saben que estás muerto Marta, Marta Muerto Marta, muerto Una, dos, una, dos No, 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 no No, no, la, dos ¿Quién queda? ¿Qué? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? No jodas, pues no lo he intentado. Bueno, pues recoge esto. ¡Uuuuh! No lo he intentado, pero no lo he intentado. No lo he intentado, pero no lo he intentado, eh? Pero no lo sabía. Por cambiarnos de partida. Este... El señor tiene potencia. Mira dónde está. A ver. Frente, todo recto. No, recto. No, una más. Vale, medio. Bueno, es para Carlitos. Todos a por ellos. A por ellos. ¿Arriba fins aquí? Dos. 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 Tres. Tres. Gracias por ver el video. 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 Gracias.